Y hola, 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 bienvenidos a la siguiente parte de Notan Hour, Magic Tower Game. Ah, tenía ganas de jugar, muchas ganas, pero no tuve tiempo de nada. Pero bueno, ahora que me puedo hacer un poco de tiempo, vamos a jugar. Oh, gracias, lo pasé de una. Ah, te juro que no sé qué viene, pero espero que no haya mucha trampa. Probablemente esté medio manco, recién me levanto, y nunca hago videos cuando recién me levanto. Mierda, pues. Uy, qué manco estoy. Nooo. Horrible. Bueno, ni siquiera salta, no puedo hacer nada, ¿sí? Bueno. Pero no salta. Ahí está. Oh, ¿y ahora? ¡Ay, no! ¡Oh! ¡No! Bueno, me recagó, pensé de seguir a derecho. ¡Yop! Triggers. Everywhere. ¡Uy! Vamos, Nene. ¡No! Estoy re manco, pero mal. No, ¿por qué me vuelo, boludo? Bueno, no es tan difícil. Dale, querido. Horrible es poco. Bueno. Ahora sí vamos. Pues no es difícil, es más, es muy fácil. La re concha del mono, dale. Boludo. Lo estoy haciendo bien y toco mal todos los botones y la cago. O sea, es muy fácil, me da bronca. Ya, dale. Dale. O sea, dale. Basta. O sea, es muy fácil. Lo estoy haciendo. Pero por no coordinar los dedos. Creo que no voy a hacer más, vivo, cuando recién me levante. ¿Por qué no entiendo? Ya está extrasensorial, boludo. No sé. Debe estar mal la Enshine. No, ya no entiendo. ¿Por qué no? Ahí está. ¿Qué se fue? Oh, casi me mueve. Al fin. Menos mal que lo hice a la primera. A ver dónde tengo que ir. Yop. Da. Oh, qué mal que juego. Roquito Aria. Oh. No trampino. No. Bien. De a poquito vamos avanzando. Me tendría que haber costado menos, pero bueno. Agarré mal el Align. No importa lo malo. Yes. Corner. No. Align para el Corner. No sé si lo puede ser. Y agarro mal de vuelta a la line. ¿Qué es? Ah, Dios. Lo puedo hacer de dos maneras. Por arriba más fácil. Si es que es saltar, hijo de mil puta. Oh, y qué mal. Oh, Dios. Si me agarro mal el Align. Creo que puedo dejarme caer. Sí. Ahí está, al fin. ¿Qué viene? Roquito Jump. Bueno, no es muy parecido. Dar el bloc de notas. Por Dios. Ahí está. Esto parece una notebook. O sea, un bloc de notas. No, una notebook. Para el Hada. Se la debería regresar. No, no. Fulish. Pelotudos. ¿Cómo se atreven a robar mi carta de amor? Oh. Tu, Kid Cobarde, muere. Ah, mierda. Oh, y no me digas que todo hace todo. ¿No podía hacer save? ¿Qué te costaba? Decir que es un salto. Pero bueno, tampoco es tan fácil como para hacerlo cada vez que él mate el jefe. Y si me sale, gracias. Ahí está. No puedo grabar. No puedo grabar. Ah, pa. Boludo. No pueden hacer esto. No pueden hacer esto. Estoy tomando el salto mil veces. Y me tengo que comer toda la conversación de nuevo. No, esto no es bueno. A ver... Me mata de dos golpes. Me pisa, me pisa... Tira esqueleto... Supongo que le tengo que disparar como negro. Supongo que repetirá... Le saque bastante vida... Creo que estoy fuerte para el jefe. Pero igual... El jefe también es muy fuerte. A ver que hace. Se hace lo mismo. Voy a probar un intento más. Pasa que es medio random, ¿no? Mucho huesito. Puta madre que lo parió. Sí, todo muy lindo, pero... ¡No! Puede haber una... Sí, seguro hay una táctica. Voy a intentar una vez más. Y después pauseo cuando lo gane o cuando lo practique. Porque la verdad ni la de estar haciendo este salto de mierda mil veces. Puta madre, me caí. Más que no salta, porque si saltara... Ahí está. Esqueleto molesto, loco. Puta que le parió. Bueno. Me pauseo y cuento. Es la segunda vez que lo mato, pero esta sin recibir daño. Eh... Era fácil o... O... Probablemente... Testé muy fuerte para este jefe. Ah... Creo que no me dio el logro todavía. Ah... ¿Ya? Fue muy deserotizante eso, ¿no? Un poco... Muy poco épico ahora. Bueno, agarré la notebook. Debería hacer ese fast. Probemos, total. Capaz estoy más fuerte y lo puedo hacer más rápido. Sí. Lo hago mucho más rápido. De dos golpes ya lo descosí todo. Lo que sí, no... No está saltando bien. Mirá, salta solo. Mantente, siquiera puede. A ver si me acuerdo... La verdad es bastante largo este espacio. No, no, no. No, no. No, no, no. Me olvidó, se escucha ruido, solfas, fresas, borongas, explotas. Un golpe más. Me toliéis. Me olvidé, pensé que venía a la lucha. Estoy en memoria auditiva, podés escuchar el onir y ya empecé a saltar. Vamos a hacer esta, mira. Ya no aparece el jefe, no, no. Ya grabé, que ahora me puedo morir tranquilamente. Ya no hay más fácil. No pensé de tener... No. Vamos a hacer bien, dale. No. Vámonos. Déjame ver una cosa antes. Tendré que hacer esto siempre. De tocar todas las paredes. Uy. Lo había hecho bien el salto, pero... Ok. Vamos a volver por el hada. Uy. Tal vez sea una misión darle el bloque de notas. Me dé la llave verde, tal vez. No, la puedo atravesar ahora. What? Esta es tu notebook. Ah, donde la encontraste? Ah, la viste? No todavía. Si fuera posible me gustaría. Suficiente. Tengo que hacer cosas urgentes. Nos vemos. Ese se ve poderoso. Me dio la travesa helada. No pensé que se podía. Bueno, tengo una llave verde. Ok. Ahora... Quiero ver una cosa. A ver si abría la puerta roja. No quiero eso. Quiero ver si hay cosas. ¿De qué me serviría entrar ahí? Podría ganar todo esto de experiencia. Lo que pasa es que no me quedan muchas llaves como para andar tirándolas. A ver acá. Un azul que no tengo. No tengo algo. Si. Vamos a volver. Ay, ay, ay. Hubiera hecho sal, no? Acá. Ah, me habían dicho de un camino que no tomé. No me había dado cuenta. Ahora recordé. Ojalá esté más fuerte. Mierda, ese salto. Ah, podía hacer eso. O lo puedo hacer de una. Puta madre. Encima que estoy manco hoy. Encima no me sale el salto, bolude. Me sale cien por ciento casi. Ahí está. Debería buscar puerta secreta. Ok. Vamos. Tal vez acá haya. Como para no gastar llave. No. Ah. Debe estar lleno de puertas, boludo. Esta mierda que sube. Ok. Está bien. Vamos a buscar si hay puertita. Puta madre. No, vamos acá, ¿qué podemos hacer acá? No hay nada, creo. Otro Dungeon había ahí. Acá, ¿qué podemos hacer? Nada. Ir para arriba. Estoy revisando, disculpen si tardo, pero bueno. Esta madre. Acá está el camino que debería haber tomado antes. Ah, puedo ser ese esqueleto. Lástima que no me dejó hacer save. Voy, shit. Ahora sí. A ver qué tal. Tira dos mierda y frena, boludo. O cuando lo salto frena, no sé. Sí, cuando lo salto, uh. Puta madre. Ah, es difícil. Ah, necesito una estrategia. Voy a saltar ahí. No, muy rápido. Bueno, tiene su truco. Necesito un poco de suerte nomás. Ah, bajó el hueso. Va con comba. Oh. Eso. Me cagué todo. ¿Qué hizo? No, boludo. Qué mala leche. Pero bajan los huesos, boludo. No, no. 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 Ahí vengo. Decidí no hacerlo porque es demasiado random y tiene mucha vida. Cuando sea más fuerte lo voy a tratar de derrotar. Porque si no voy a estar dos años para que no me pegue. Aquí encima te tiro un hueso gigante. ¿Qué hago? Debería haber hecho backup. Voy a hacer uno. No, otro no. Ups. Creo que tengo más de line. Ay, mierda. ¿Habrá parecita? Creo que tocó. No pego una. Oh. Y este era el camino que no tomé. Y saltó. ¿What? Ahí estamos. Mira, podría haber derrotado al esqueleto agarrando esa piedra roja desde abajo. Bueno, vamos a hacer esta verde. A ver si me acuerdo. Como era. Probablemente lo mate más rápido. Yes. Acá hay muchas cosas para agarrar. A ver cómo hacemos esto. El caballero rojo. No lo puedo matar. No lo puedo matar. Así que si viniera acá, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar esto. Puedo hacer sale. Hay una llave roja. Este no puedo. No puedo agarrar esto y volver. Tengo que ser fuerte para derrotar a este. No sé si tendrá line. No sé si tendrá line. Putos a line, boludo. No. 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 No hablamos de viejo. Te puedo contar un secreto. Bien. Soy todo oído. El piso 7 fue hecho por Koala. Que es uno... Uno que tiene un jefe secreto. Un Kamiya 3. Un japonés que hace juegos. Oh, my fucking God. Qué capos que son, boludo. ¿Qué me queda? Debo derrotar a ese esqueleto de mierda ya. Puto a line. Pero primero voy a agarrar la piedra de abajo. Uh, aunque si lo hago, no lo voy a tener que derrotar sí o sí. Así que vamos a hacer un backup. Mi backup. Cap 55. Ahora pego un poco más. Capaz sea más fácil. Vamos a ver. Ven que es una mierda. Encima de esas te tira un hueso gigante. Lo que pasa es que cada vez que lo saltás es suerte. Bueno, eso fue pelotudez mío. Ahí tuve suerte. No hay nadie. Oh. Ay, Dios. ¿Qué hago? Pues. Lago de nuevo. Despauseo cuando lo ganes. Puta que te parió Ahí vengo Lo pasé de una ¿Qué me queda? Acá eso no puedo hacer nada Creo Dice save No Ahora sí Acá que me No puedo vencer esa mierda No puedo hacer nada Necesito ser más fuerte Me pregunto si Es que tengo que agarrar algo sí o sí Pero no sé qué Puedo agarrar esta llave Creo hacer este Puedo hacer esto Puedo ir por acá Tengo una roja Puedo saltar a hacer esto Y me puedo ir al otro piso Tengo la opción de hacerlo Pero gasto muchas llaves Aunque creo que no me queda otra A menos que haya un secreto A ver, vamos a hacer este gordo Una más Si no, pauseo Puta que es La maté para subir de nivel No más Dudo que haya una puerta secreta A menos que esté acá Lo cual daría grandioso Pero sumamente difícil Tendré a usar la roja encima O tal vez acá Hay que probar Y este salto es una cagada Parece Más que nada Porque no puedo pisar Hasta el golem Se puede Pero Oh, y encima Tengo que hacer la caída De mierda Ah, casi Muy bien Podría pasar por allá Para agarrar la llave Por lo menos Y ahora puedo volver No, creo que ni rinde Primero agarrado Pues Casi la hago Ok, no queda otra Esta llave Ya tengo dos verdes Bien A menos que haya una puerta secreta Perfecto Lástima Me cago en la mija Justo ahí tenía que estar Pasa que no puedo Leblear con nada ¿De qué me sirve, boludo? Ay, Dios No quiero gastar llaves verdes Pero tampoco puedo volver ahora Ah 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 Me va a matar No sé ni cuánto tiempo Va esta edición Debería matar rápido Esto ya le pego más Oh Oh Pero esta no Tengo que hacer un Fav Tengo que hacer este No puedo Salvar de lejos La puta madre Ah Puedo volver Oh 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 Si no era demasiado Me parece Ok Exactly Okay Oh Nice Oh 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 Nice Nice Dale Oh 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 Mira, ha estado bueno pegarle dos. Ay, casi me ha pegado. Ok. Espero que no me trollees. Tengo un golpe, no lo mato. Un pixel de la espina. Che, este gordo. Dicen que el 90 al 100 los jugadores deletean el juego antes. Llega al piso 9. Y otro 90% lo borra cuando ya está en el stage 9. El es del resto. Ok. Uff. Todos los bichos que quedan. A ver, que puedo hacer. Vamos a hacer la de... Este es nuevo, no? O es el rey esqueleto. Voy a despausear para no alargar y hacer estos dos bichos. Y después cuando llegue a este veo si llevo a la próxima edición o no. Ahí vengo. No. 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 Muy fuerte. Pero no tanto como para ser esos bichos piso 8. A ver que hay. Ay shiit! La cagué. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Me re cagaron. Cagué. No puedo volv... ¡No puedo volver! Este salto es imposible. No sé qué hacer. Encima no hay más bichos para matar por último a su do nivel. A menos que haya una puerta secreta. No lo sé. Realmente no sé qué hacer. Bueno gente, espero les haya gustado. No sé si fue muy larga la edición o no. Puedes paussear muchas veces. Pero espero les haya gustado. Recuerden manito arriba. Y me voy a fijar ahora qué puedo hacer. Y de última lo pego después del video. O me quedo acá y voy a volver a un backup y hacer todo de nuevo. La verdad no sé qué hacer. Bueno. Nos vemos en la siguiente edición. Adiós. Ok. Y antes de que me olvide, les voy a contar todo lo que hice. Acá había un vampirito y una piedra roja. No sé si se acuerdan. Entonces dije, cómo puedo lograr entrar acá sin tocar la llave. Entonces empecé a tocar todas las paredes hasta que toqué esta. Pude agarrar el cosito y la piedra roja de vida. Después hice el esqueleto que era lo que ya vieron que hice de acá. O sea, volví al backup, ¿no? Y ahora puedo pelear con este y agarrar estas dos cosas. O sea que tendría que hacer todo de nuevo. Lo que vieron de... Vieron que hice una caidita difícil y había un gordo golem con una llave. Este. Estaba acá y después hice todo y me fui para arriba. Bueno. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer rapidito. ¿Cómo era? Te agarré perdido el Chauncha. Es un quilombo este juego. Menos mal que hay para hacer backups. Porque antes no podía pelear con este. Pero después me quedé... Creo que encerrado. Creo que no había nada para hacer. Pero peleando con este y agarrando estas cosas. Y agarrando la llave roja. Puedo tener la posibilidad de ser más fuerte. Y... Poder no quedarme atrapado. Poder no quedarme atrapado. Poder no quedarme atrapado. Poder no quedarme atrapado. Esta re loco. Bueno, casi. Este es peor que Rimb. ¿Qué haces? Acá lo haces piche igual. ¡Está re loco, boludo! ¡No, es re difícil! ¡Me macho! ¡Está re loco! Bueno, en la próxima edición voy a hacer esto. Matar esto, hacer todo lo que hice antes. No sé si hacerlo en vivo, porque la verdad bastante. Y ahí sí, después reanudar como estaba, pero haciendo esto, ¿no? Y probablemente sea más fuerte. Así que bueno, espero les haya gustado. Lo vuelvo a repetir, nos vemos en la siguiente edición. Manito arriba, déjenlo en un comentario. Es medio quilombito este juego ya. O sea, hay que pensar mucho y hacer backup a cada rato. Pero es interesante. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.